Acá te encontraste con leche, con manteca, queso, tapa de empanada, salchichas, carne de corte más populares de lo que se encontró en Carrefour. Lo que tiene Carrefour es que lo que tiene Precios Cuedados está muy bien señalizado y acá faltaba más señalización para que el vecino se dé cuenta de que los tiene más cerca. Me parece que esas son las dos cuestiones. En Carrefour también, o sea que en Carrefour falta mucho producto y de primera necesidad. Aceite. ¿Había productos escondidos o porque aparecieron? Algunos que aparecieron cuando encontró el control. No es lo mismo que ahora con el tema de las salchichas petirias. No estaban, la aparición y la estaban poniendo. Y lo que estaban corrigiendo acá, porque nos citamos, fue el tema de la tapa de empanada. No, de la tarta. No, de la empanada estaba mal marcada, ¿no? La empanada estaba mal marcada. El changó es muy mala de las señales. Había muy mala señalización. O sea, lo mismo nos pasó con la leche. Con la leche. La leche no estaba señalizada y es muy importante porque tenías la otra. Ocho pesos y pico abajo y la de arriba, un estante más arriba, era la de los que se cuidaron. ¿Qué más? Después en los dos tenés el tema de... Guardapolvo. Claro. El tema de guardapolvo. En los dos está escaso. Más tanto, ¿no? Guardapolvo caro o no guardapolvo de selección. Y lo que podés decir, sí, importante, es que en ninguno de los dos supermercados hubo presencia municipal haciendo un control de que los precios cuidados se cumplieran. Que yo creo que es una obligación institucional del intendente hacer eso. Es una responsabilidad institucional del intendente. Fijarse de que sus vecinos tengan la opción de acceder a los precios cuidados. Bueno, van a seguir este tipo de... Este es el comienzo. Sí. Este es el comienzo. La semana que viene sigamos, seguimos. Vamos a acordar días para que podamos escuchar todo. Y trabajar en conjunto con el mismo tema. Bueno, vos fijate lo que pasa. ¿Sí? Vinimos nosotros. Si nosotros no venimos, esto sigue funcionando de la misma forma. De la misma forma. De la misma forma. El descargado se ocupó de empezar a poner los papelitos más visibles, de cambiar algunos precios. Si va una clienta sola, si te falta el Natura, a ver si se lo reponen como... Claro, como parto con nosotros. Quiero del movimiento. Ante la presión de... ¿Y el tema de la publicación, que es la guía de precios? No, no hay. Eso es un cartel. No hay, o sea... No hay papel. Lo que está publicado así en el... El acuerdo dice que tiene que haber un cartel con el listado. Eso sí se cumple acá. En Carrefour, lo que no hay, algo de mano. ¿Está el listado? Sí. ¿Hay un cartel? Sí, ahí está. En la entrada. En el otro lado, tiene toda la lista de... Lo que no hay es la revistita, los folleterías. No, por eso no hay folleterías de mano. Pero el listado pegado, sí. En Carrefour también estaba. Estaba. Sí. Lo que no hay es folleterías.